La creatividad es permitirte a ti mismo cometer errores. El arte es saber cuál es mantener. Scott Adams Cada niño es un artista. El problema es seguir siendo un artista cuando creces. Pablo Picasso No tengas miedo de la perfección. Nunca la alcanzarás. Salvador Dalí La creatividad requiere el coraje de dejar ir las certezas. Eric Fromm No te contentes con las historias, con las cosas que le sucedieron a los demás. Desarrolla tu propio mito. Rumi Tu ego puede convertirse en un obstáculo de tu trabajo. Si comienzas creyéndote tu grandeza, es la muerte de tu creatividad. Marina Abramovic Haz visible aquello que, sin tu visión, nunca hubieras sido visto. Robert Bresson El pensamiento creativo no es un talento mítico. Es una habilidad que puede ser practicada y nutrida. Edward de Bono El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Albert Einstein La creatividad es inventar, crecer, tomar riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse. Mary Lou Cook Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo de estar equivocados. Joseph Chilton Pierce No es solo la creatividad, es la persona en la que te conviertes cuando eres creativo. Charlie Peacock La curiosidad por la vida es el secreto de la gente creativa. Leo Barnett Las oportunidades favorecen a la mente preparada. Luis Paster Todos los grandes hechos y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo ridículo. Albert Camus Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Pablo Picasso La dificultad no reside tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las antiguas. John Maynard Keynes Creatividad no es mi manera de pensar, es mi manera de vivir. Paul Sandeep La creatividad es contagiosa. Pásala. Albert Einstein Es mejor tener suficientes ideas y que algunas estén equivocadas que estar siempre en lo correcto y no tener ideas. Edward de Bono Es sencillo atacar y destruir un acto de creación. Es mucho más difícil producir uno. Chuck Palaniak El enemigo principal de la creatividad es el sentido común. Pablo Picasso La creatividad surge de la habilidad de ver las cosas desde muchos ángulos. Kerry Smith Existe la fuente de la juventud. Es tu mente, tus talentos, la creatividad que te da la vida y que les da la vida a las personas que amas. Cuando aprendes a usar esta fuerza, habrás derrotado la edad. Sophia Loren La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Linus Pauling La creatividad es un hábito. No es algo que ocurre en la ducha. Nick Lau La verdadera alquimia reside en esta fórmula. Tu memoria y tus sentidos no son sino el alimento de tu impulso creativo. Arthur Rimbaud La creatividad es el residuo del tiempo mal gastado. Albert Einstein La creatividad implica romper con patrones establecidos para mirar las cosas de otra forma. Edward de Bono El deseo de crear es uno de los más profundos deseos del alma. Dieter F. Uchtdorf La imaginación imita. Es el espíritu crítico lo que crea. Oscar Wilde Las personas que hacen un trabajo en el que deben ser creativas tienen que estar solas para recargar baterías. Carl Lacherfeld Crear un mejor futuro requiere creatividad en el presente. Matthew Goldfinger Si alguna vez descubres que eres la persona más talentosa en la habitación, debes dejar esa habitación. Austin Cleon La inspiración viene y va. La creatividad es el resultado de la práctica. Phil Cossineau Descubrir consiste en ver lo que nadie ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Albert S. Georgie No temas ser excéntrico en opinión. Porque toda opinión aceptada hoy fue una vez excéntrica. Bertrand Russell La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Albert Einstein No hay innovación ni creatividad sin fracaso. Brené Brown Hay pintores que transforman el sol en un punto amarillo. Pero hay otros que, con la ayuda de su arte y de su inteligencia, transforman un punto amarillo en el sol. Pablo Picasso La zona de confort es la gran enemiga de la creatividad. Dan Stevens Tienes que tener una idea que queme en tu mente, un problema o un mal que quieras arreglar. Si no tienes pasión desde el inicio, nunca vas a resaltar. Steve Jobs Mira lo que otros no ven. Luego muéstralo. Eso es creatividad. Brian Vasili El pintor tiene el universo en su mente y en sus manos. Leonardo da Vinci No hay duda de que la creatividad es el recurso humano más importante. Sin creatividad no habría progreso. Y estaríamos repitiendo siempre los mismos patrones. Edward de Bono Un hombre creativo está motivado por el deseo de conseguir. No por el deseo de superar a otros. Ian Rand No puedes agotar la creatividad. Mientras más la usas, más tienes. Maya Angelou La creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie había pensado. Albert Einstein Una idea que se desarrolla y se pone en marcha es más importante que una idea que existe solo como idea. Edward de Bono La negatividad es el enemigo de la creatividad. David Lynch La creatividad viene de un conflicto de ideas. Donatella Versace La creatividad es el proceso de tener ideas originales que tienen valor. Es un proceso. No es aleatorio. Ken Robinson No somos criaturas de las circunstancias. Somos creadores de circunstancias. Benjamin Disraeli Las personas creativas son curiosas, flexibles, persistentes e independientes, con un tremendo espíritu de aventura y un amor al juego. Henry Matisse Las grandes cosas se realizan al reunir una serie de pequeñas cosas. Vincent Van Gogh La imaginación lo es todo. Es la vista previa de las atracciones que vienen a la vida. Albert Einstein La creatividad es el poder de conectar lo aparentemente desconectado. William Plummer Un aspecto esencial de la creatividad es no tener miedo de fracasar. Edward Lund Un sueño es la visión creativa de tu vida en el futuro. Debes romper tu zona de confort y estar cómodo con lo poco familiar y desconocido. Dennis Whitley El peor enemigo de la creatividad es tener dudas sobre uno mismo. Sylvia Platt La creatividad es un animal salvaje y un ojo disciplinado. Dorothy Parker La creatividad es pensar cosas nuevas. La innovación es hacer cosas nuevas. Theodore Levitt Casi siempre la dedicada minoría creativa ha construido un mundo mejor. Martin Luther King Jr. La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la innovación, de la creatividad y del cambio. Brené Brown Tienes que hacer cosas que las personas promedio no entienden porque son las únicas que valen la pena. Andy Warhol La lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a cualquier parte. Albert Einstein La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Pablo Picasso El camino a la creatividad pasa muy cerca del manicomio y, a menudo, se detiene o termina allí. Ernest Becker Limpia un rincón de tu mente y la creatividad lo llenará al instante. D. Hook La creatividad es la habilidad para ver relaciones donde no existe ninguna. Thomas Disc La creatividad es la habilidad de introducir orden en la aleatoriedad de la naturaleza. Eric Hofer Una pila de rocas deja de ser una pila de rocas en el preciso momento en el que un hombre la contempla y tiene en la mente la imagen de una catedral. Antoine de Saint-Exupéry Cuando nos involucramos en lo que hacemos naturalmente, el trabajo se hace juego que estimula la creatividad. Linda Neyman No busques ser diferente. No busques ser lo mismo. Busca ser tú mismo. Brian Barsili La creatividad es un acto de desafío. Twyla Charp Nunca he hecho ningún descubrimiento a través de los procesos del pensamiento racional. Albert Einstein Un hombre muere. Las naciones caen. Pero una idea prevalece. John F. Kennedy La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es donde la creatividad y las soluciones a problemas se encuentran. Edgar Tolle El adulto creativo es el niño que sobrevivió. Ursula Krober Le Guin La creatividad es una droga sin la cual no puedo vivir. Cecil B. de Mil El deseo por la perfección evita que trabajes más, haciendo que tengas miedo y pena. Bichel Oswald Debe haber caos en ti mismo para que puedas dar a luz a una estrella bailarina. Friedrich Nietzsche Si escuchas una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, pinta y la voz será silenciada. Vincent Van Gogh La imaginación es el inicio de la creación. Imaginas lo que deseas. George Bernard Shaw La creatividad llega de buscar lo inesperado y dar un paso fuera de la propia experiencia. Masaro Ibuka Nunca puedes resolver un problema en el nivel en que fue creado. Albert Einstein La creatividad simplemente es conectar cosas. Cuando preguntas a gente creativa cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables porque realmente no lo hicieron. Simplemente vieron algo. Les parecía obvio después de un tiempo. Eso es porque eran capaces de conectar experiencias que habían tenido. Steve Jobs La creatividad es más que ser diferente. Cualquiera puede planear algo raro. Eso es sencillo. Lo difícil es ser tan simple como Buck. Hacerlo simple asombrosamente simple. Eso es creatividad. Charles Mingus El genio significa poco más que la facultad de percibir de un modo poco habitual. William James Nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. Cuéntales qué hacer y te sorprenderán con su ingenio. George Smith Payton Sin cambio no hay innovación, creatividad o incentivo para la mejora. Aquellos que inicien el cambio tendrán una mejor oportunidad de manejar el cambio que es inevitable. William Pollard Todo el mundo tiene talento porque todos los humanos tienen algo que expresar. Brenda Welland Si no estás preparado para estar equivocado, nunca llegarás con nada original. Ken Robinson El fuego interior es la cosa más importante que el ser humano posee. Eddie Schroedergran Si te estancas, levántate del escritorio. Camina, bañate, ve a dormir, haz un pastel, dibuja, escucha música, medita, haz ejercicio, lo que sea. No te quedes pensando en el problema. Hillary Mantel Lo primero y lo más importante que puede hacer un individuo es convertirse en un individuo nuevo. William S. Barrox La maldición del artista es que incluso en la soledad, sin importar la duración, nunca se siente solo ni aburrido. Chris Jamy La creatividad es una gran fuerza que se desata, porque si eres apasionado sobre algo, estás más dispuesto a tomar riesgos. Yo-Yo Ma Constantemente debemos saltar de los acantilados y desenvolver nuestras alas durante la caída. Kurt Vonnegut La creatividad demanda coraje Henry Matisse Ve donde está el silencio y di algo Amy Goodman Ser creativo significa estar enamorado de la vida. Solo puedes ser creativo si amas la vida tanto que quieres mejorar su belleza, llevarle más música, más poesía, más baile. Osho Las personas creativas son personas a las que les desagrada o les intimida la mediocridad. Chris Jamy Otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto qué podría ser y he preguntado, ¿por qué no? Pablo Picasso Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo liberé. Miguel Ángel No pienses en crear arte, solo hazlo. Deja que los demás decidan si es bueno o no, si lo aman o lo odian. Mientras deciden, crea más arte. Andy Warhol El ansia por destruir también es ansia por crear. Michael Bakunin La musa más potente es nuestro niño interior. Stephen Nachmanovich Una idea que no sea peligrosa no es digna de ser llamada una idea. Oscar Wilde La vida te golpea y te aplasta el alma, mientras que el arte te recuerda que tienes alma. Estela Adler En tu caso, ¿qué es para ti la creatividad y cómo te hace sentir? Simples lecturas ¿Qué es para ti la creatividad y cómo te hace sentir? Sí, 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 sí